Iglesia de San Pedro de Echano En el Valle de la Valdorba, en Navarra, a escasos 3 kilómetros al este de Oloriz, se encuentra la Iglesia de San Pedro de Echano. El edificio que hoy vemos exento cuando se construyó hacia mediados del siglo XII era la Iglesia de un palacio. Este se encontraba adosado a su hastial, formando parte de un conjunto de posesiones que eran descritas en un documento de 1550 como torre, casa, casal, vecindad, molino, tierras y heredales. En las fotografías realizadas en el Real Vuelo Aéreo efectuado en 1931, aún se apreciaban parte de las ruinas de los edificios citados. En el año 1978, se hizo la restauración de la Iglesia y adecuación de su entorno, desapareciendo lamentablemente todo vestigio de los edificios civiles. Sola en medio del campo, descontextualizada de su función como capilla de palacio, sorprende la abundante y cuidada iconografía en todo el edificio. Estaca la grandiosidad de la magnífica portada situada en el Puro Norte. Sus seis arquivoltas están profusamente decoradas con aves, frutos y dibujos geométricos, excepto la cuarta en la que vemos a 24 personajes sentados detrás del baquetón que, a modo de mesa, forma la arquivoltad. Además, hay una máscara. Uno de los personajes tiene dos cabezas, lo que nos hace pensar que representa al dios romano Jano, como también se ve en la clave de una de las portadas del Duomo en Modena. La composición del conjunto se efectúa como un retrato colectivo con un personaje, el de la clave, de grandes barbas de ritos fueltos hacia afuera, único con las manos en las rodillas que preside una fiesta rodeado de otros personajes. En este caso sería la celebración de las Calendae de Januarié, dada la presencia de la máscara, símbolo de la ocultación, del carnaval y del dios romano Jano a su derecha. Vemos dos músicos tocando una flauta o albogue de perfil cuadrado y una flauta de pan. Otros dos haciendo sonar dos cuerdos. Los que tocan las tejoletas y los que levantan las manos, símbolo de la voz y el canto, junto con los que llevarían el compás de la música golpeando la mesa, confirman el carácter festivo de la celebración, que se corrobora además con las barbas y peinados, totalmente atípicos a los habituales en la época, que entendemos como posibles disfraces. En Cantabria, bajo el nombre de la Vijanera Los Zamarracos de Silió, se siguen celebrando en la actualidad, en el primer domingo del año, estas mismas fiestas de las calentas de Jano, de origen romano. En otros lugares, el cristianismo las adoptó como carnaval, atrasándolas en las fechas. Uno de estos casos sería el de los Coalbunac Navarros, dada la similitud del rito y vestimenta con los cántanos. Los personajes representados en torno al que preside en la clave, posible comitente o palaciano, podrían ser sus súbditos o familiares y militares. Estos últimos se distinguirían por mostrar en sus rodillas el perpunte o gampax que llevaba debajo de la cota de maña. También hay una nota exótica representada por dos personajes con pata de pago. A mediados del siglo XII, los cristianos no conocían esta ortopedia. Representaciones similares referidas a personajes musulmanes hay entre otras en el mosaico de la catedral del Escar, donde hasta el color del rostro y manos denotan su raza. En San Joan, en el Boí, la perversión del pecado sexual representada por un personaje que se masturba acentúa su connotación negativa. Y en un capitel, el Santa Centrao, vemos dos musulmanes martirizando al santo. Hay en la portada seis capiteles, tres historiados, uno con aves enfrentadas y dos con decoración fitomórfica. Los capiteles historiados narran un acontecimiento. En el primero de ellos, a la izquierda del espectador, se representa a dos nobles, con grandes palmas entre las manos, elegantemente vestidos con pellizones que parecen esperar a algún personaje relevante. En el siguiente, un personaje sentado como si reposara del viaje, la cabeza está destrozada, pero posiblemente es el de la clave, es atendido por los dos nobles. Uno a cada lado, le ponen una mano sobre sus brazos. Por último, el mismo personaje de la clave, comitente o palaciano de las barbas con grandes rizos vueltos hacia afuera, de pie, en la esquina, recibe el homenaje de los dos nobles situados a su derecha. Uno inca, una rodilla en tierra y le hace una ofreza. El pan y la sal y el otro está arrodillado. Se completa la decoración escultórica de la portada con diez canetillos en el tejarón. Diez es el número de la Tetractis Pitagórica, la suma de los cuatro primeros números. Tiene el sentido de la totalidad, del acabamiento, del retorno a la unidad tras el desarrollo del ciclo de los nueve primeros números. Igualmente, diez es el número de los mandamientos de Dios. Simboliza el conjunto de la ley. Nos detenemos en los que pueden considerarse como la representación de los cuatro temperamentos, de gran relevancia en el conocimiento de la Edad Media. El colérico, bilis amarilla. Su expresión transmite la aceptación de su temperamento que nos habla de reacciones explosivas. El sanguíneo, sangre, trata según su expresión de reprimir su temperamento violento y súbito. El melancólico, brutalmente mutilado. Aristóteles le asignaba la lujuria argumentando que el temperamento de la bilis negra tiene la naturaleza del soplo. Escribía, de aquí proviene el que, en general, los melancólicos sean depravados. Porque también el acto venéreo tiene la naturaleza del soplo. La prueba es que el miembro viril se hincha de improviso porque se llena de viento. En la expresión de su semblante le vemos aceptar con resignación su sino. El flemático, flema. Su expresión corresponde a su temperamento. Vulnerable, fácil de influir, inestable. La decoración de la portada no incluye escena religiosa alguna. ¿Quién fue el osado comitente o palaciano que mandó esculpir solamente imágenes profanas? Para darle un simplista sentido cristiano, la celebración de las Calendae y Anoariae podía interpretarse como que las fiestas y fastos paganos hay que dejarlos fuera del templo? Pero, ¿dónde están los temas catequéticos impulsados por Cluny para la decoración de las iglesias como en las que estamos viendo? Falta el tímpano si es que lo hubo. Había allí un crismón. Hemos buscado en la historia quién pudo ser ese palaciano comitente de Echano. Habiendo encontrado a un monje inglés de nombre Robert de Keaton que se afincó en el reino de Pamplona en 1138 ya que, tanto por su conocimiento de la cultura clásica, estudió en París y en Chavre. Como por su conocimiento de la cultura musulmana, fue preso por los infieles de camino a Jerusalén permaneciendo tres años en Damasco donde aprendió el árabe. Como por el gran poder económico y social del que disfrutó ya que fue clérigo del conde de Barcelona Ramón Berenguer IV capellán principal del rey Navarro García Ramírez el restaurador además de Magíster de la catedral y arcediano de esta y la de Valdon Sella posteriormente amigo del rey Sancho VI el sabio le revelan con los atributos necesarios para ello Hemos de considerar además que tradujo el Corán y varios libros de astronomía álgebra y matemáticas al latín que viajó a Roma y por todos los reinos cristianos de la península ibérica defendiendo las propiedades de Don Luco obispo de Pamplona y acompañando al cardenal Jacinto que en 1156 se enfrentó al obispo de Pamplona Don Lupo lo que le hizo perder los cargos que ostentaba en la catedral desapareciendo de la historia escrita hecho este que pudo ser el motivo de que se ausentara de la vida pública a un lugar como Echano apartado pero cercano al centro de poder y se atreviera a invertir el orden establecido por la iglesia mandando esculpir una portada con decoración totalmente propana con jano una máscara y cristianos con pata de pago posteriormente por Sancho VI el salio sabemos que fue canónigo de Santa María de Tudela pero allí no hay documentos de su estancia antes de visitar el interior del templo veamos los 37 canecillos del edificio del 1 al 15 zona sur y este presentan imágenes deshumanizadas con un alto contenido simbólico positivo las dos únicas representaciones de seres vivos un halcón y un perro son símbolos ascensional y de fidelidad respectivamente en la serie del 16 al 21 inicio de la zona norte se representa la fiesta popular junto a la exaltación de la fertilidad y fecundidad del 22 al 37 se alternan diferentes representaciones simbólicas 37 en su condensación 3 más 7 igual a 10 nuevamente la detractis pitagórica o los 10 mandamientos nos pararemos solamente en comentar el 26 32 y 33 en el 26 vemos a un león reburgitando un hombre la muerte iniciática el león representa Cristo muerte y resurrección el hombre parece feliz con un esbozo de sonrisa se agarra con las dos manos simbólicamente a la nueva vida la vida terrenal se le ha escapado según nos muestra la serpiente animal telúrico representación del alma tras la muerte que sale de su oído derecho dirigiéndose al de Cristo león del oído izquierdo de Cristo león Dios creador a su vez sale un dragón demiúrgico que representa el poder divino y el soplo espiritual que con su lengua fuera símbolo de la llama purifica y transmite el Espíritu Santo con su fuerza lumínica al nuevo hombre el 32 representa al Dios Baal devorando a Dios criaturas Dios cananeo de la fecundidad que fue adoptado con cierta frecuencia por los israelitas Baal significa amo dueño señor se le ofrecían el sacrificio niños y bueyes las mujeres se prostituían en su honor por lo que fue demonizado representándolo con una cabeza monstruosa con grandes cuerdos en el 33 vemos un hombre sentado con una llave este personaje nos muestra una llave que abre la vía iniciática esta se expresa también en el Corán donde se dice que la sahadá no hay Dios fuera de Dios es la llave del paraíso las interpretaciones esotéricas ven en cada una de las cuatro sílabas de la sahadá uno de los cuatro dientes de la llave que a condición de estar completa abre todas las puertas de la palabra de Dios y por consiguiente las del paraíso podemos calcular la datación del templo entre 1150 y 1160 por los talleres que trabajaron en su decoración el taller del maestro Esteban trabajó en la portada podemos ver el gran parecido con las novelas de la porta especiosa de San Salvador de Leire y en los capíteles interiores Los canecillos de la nave los hizo el taller del maestro Leodegarius vemos su semejanza con imágenes de la portada de Santa María la Real de San Hueso Compuesto de áxides semicircular y nave de tres tramos se puede apreciar que en el primer tramo hubo intención de construir una cúpula pero no se hizo llama la atención el apuntamiento de la bóveda y fajones típicos de fechas posteriores Los capíteles en los que descansan los arcos fajones del primer y segundo tramo son fitomórficos salvo el primero del lado del evangelio que tiene leones enfrentados En todos ellos destacan las columnillas trepanadas que unen el orden inferior con el superior Los del tercer tramo son historiados aunque de muy difícil interpretación El del lado de la epístola puede representar al señor de Chano palaciano comitente sentado con un libro y dos pastines que uno a cada lado juegan con él Detrás de estos hay dos caballeros con las manos sobre sus locos En resumen San Pedro de Chano en Oloriz se construyó a mediados del siglo XII como iglesia de un palacio con una arquitectura cuidada y una escultura abundante y preciosista No en vano la trabajaron los talleres de los maestros Esteban y Leodegarius fue promovida probablemente por un culto clérubo inglés afincado en el reino de Pamplona y caído en desgracia ante su obispo La falta de referencias religiosas en la escultura salvo unos canecillos con simbología críptica plantea interrogantes dignos de estudio en el reino Gracias por ver el video.